Presentamos Entrevista Para organizar los debates De los presidentes o candidatos A la presidencia de la república ¿Qué es lo que está recomendando usted Para que obviamente tenga mayor Pues mayor entrada Entre los electores Y que obviamente escojan la mejor opción Mire, yo he aceptado Esta invitación para ser parte De este comité nacional de debates Por una Una sensación De que tenemos que aportar Todos los ecuatorianos Y también por un deber cívico De participar en un evento Que es de relevancia, de importancia Muy grande para el país El Ecuador está viviendo momentos difíciles Y por supuesto, muchos tenemos esperanza Que las nuevas autoridades del país Puedan conducir este barco Puedan conducir al país A un mejor destino Y en este sentido, lo que aspiramos Es a que haya un voto informado Es decir, que sean Los debates Los que proporcionen Los conceptos Las planificaciones Las propuestas de gobierno Para que podamos elegir A los mejores candidatos Y en este sentido Pues nuestra propuesta es esa De que haya la mayor transparencia De que haya equidad En cuanto a la participación Y que puedan La mayor cantidad de ecuatorianos Conectarse Los días de los debates Para poder escuchar A los candidatos También será importante El que todos los candidatos Guarden la mesura El comportamiento Debido a un evento De esta naturaleza Recordemos también Que muchos serán Nuevos votantes Los jóvenes De 16 17 años Y seguramente Van a estar ansiosos De conocer Qué es lo que proponen Los candidatos Además para sectores Como la juventud Doctora Si tenemos 16 candidatos Hasta ahora 16 candidatos Que quieren llegar A la presidencia De la república ¿Cómo hacer Que sea llamativo Que tenga el interés Del electorado Y que no caiga Por ejemplo En tiempos Que no les permita Presentar una propuesta Clara Y que obviamente Finalmente No escuchen Y no se entienda bien Lo que quieren hacer Dentro de los próximos Cuatro años Los candidatos Primero decir Que todos los 16 Candidatos Tienen todo el derecho De decir Aquello Que plantean Como propuestas De gobierno Eso primero Tienen todo el derecho Y por supuesto Todos los ecuatorianos Y ecuatorianas Tenemos derecho A escucharles Va a depender Mucho De la responsabilidad Con que cada uno De los electores Asumamos nuestro rol El que Permanezcamos Conectados Entiendo que El Consejo Nacional Electoral El gobierno En definitiva La institucionalidad Verán los mejores Mecanismos A través de los cuales Todos los ecuatorianos Nos podamos enterar Pero también Yo creo que allí Viene un factor De responsabilidad Ciudadana Si queremos escoger Pues tenemos que Escucharles No ir con preconceptos No ir con Aquello de la simpatía Simplemente Sino mirar Qué es lo mejor Para el país Qué es lo que Se plantea Cómo Se desarrolla Es experiencia Los candidatos Y la candidata Porque hay una candidata A la presidencia También Va a tener que Hacer un esfuerzo De síntesis Para que en corto tiempo Puedan decir Aquello que Los ecuatorianos Necesitamos escuchar Respecto a sus propuestas Electorales Doctora ¿Qué propondría Usted Para que Obviamente Tenga Justamente El acceso Electorado A cada uno De los candidatos 16 Un solo día Varios días Tiempos definidos ¿Qué tienen En mente? No me gustaría No me gustaría Adelantarme Hernán Yo creo que Esto va a tener Que ser definido En consenso Nosotros apenas Hemos tenido Justo este momento Estoy saliendo De la primera reunión A la que nos convocaron Hemos estado allí Intercambiando opiniones Pero esto Será Informado De manera pertinente Por a quienes Les corresponda Hacer esta Esta información Nosotros estamos Aportando con nuestros Conceptos Cada uno de los miembros De este comité Y esperamos Arribar a consensos Porque es importante Que haya consensos Para determinar Cómo va a ser La mecánica De participación Las preguntas Los moderadores Etcétera Que son aquellos temas Que según El reglamento Que existe Nos corresponde Tratar Me preocupa Personalmente Y he escuchado También a través De los medios De comunicación Alternativos Sobre la falta De interés Que tienen Los electores De saber Las propuestas De saber Por ejemplo Quién es el mejor Candidato Con este debate ¿Cree usted Que se podría Ir mejorando? Por ejemplo Estamos hablando De el futuro Del país En los próximos Cuatro años A partir del 24 de mayo O de qué Depende Mire Usted ha tocado Un punto clave Allí viene El factor Personal De cada uno De interesarnos Por lo que nos toca De interesar Por lo que le toca Al país Porque si dejamos Simplemente En otras manos Inclusive a mí Me han preguntado ¿Por qué usted Deja la comodidad De su trabajo De lo que está haciendo Para meterse A aceptar Esta participación En un comité Que está formado Prácticamente A última hora Porque nos queda Una semana Para el debate Y yo digo Bueno Es mi responsabilidad No puedo decir Que no No puedo decir Simplemente Que las cosas Pasen Y después Las critica Porque esa es Una posición Cómoda Entonces a mí Me parece Igual que está Pasando con la pandemia Que la gente No está asumiendo Con responsabilidad Lo que nos toca A cada uno Como seres humanos Y como individuos Vivimos una democracia Uno de los aspectos Fundamentales De la democracia Es la capacidad De votar Y mi mensaje Va dedicado Sobre todo A los más jóvenes Es fácil Criticar Desde el hecho De decir Yo no participo Yo anulo El voto O simplemente Voy a votar Por el que Ese rato Se me ocurra No Tengamos un voto Informado Entonces Yo creo Que la constitución De este equipo También va Por este sentido De oxigenar Un poquito De darle Unos nuevos Componentes A este proceso Y de que Seamos Varias personas Las que estemos Hablando Por la necesidad De escuchar Los debates Y de votar De una manera Responsable Eso es lo que Le puedo decir Frente a la inquietud Que manifiesta usted Es decir No seamos impasibles No dejemos Que nos pase el tren Porque después Vamos a decir ¿Y por qué ganaron estos? Bueno Porque les dejamos ganar Porque nosotros Dimos un voto Porque nosotros Ignoramos La posibilidad De hacerlo Entonces Seamos responsables Cada uno de nosotros Ese es el llamado Que quiero hacer Yo a la ciudadanía Debates ¿Cuántos debates Serán necesarios? ¿Cuántos debates Dice la ley El código de la democracia? Obviamente Que están obligados Los candidatos Ahora Un debate Un debate En el que tienen Que participar Los candidatos A la primera vuelta Electoral Y habrá probablemente Otro debate Entre los que queden Finalistas Pero también Entendemos Que hay una serie De organizaciones De instituciones De medios De comunicación Que están organizando Debates Que no son obligatorios Para los candidatos El caso De este debate En el que nosotros Estamos participando En la organización Es obligatorio Los otros Serán voluntarios Pero yo creo Que si yo fuera Candidata Estaría encantada De participar En todos los debates Porque es una gran Oportunidad Para que las personas Me escuchen Entonces Ahí depende De la estrategia Y del compromiso Que tenga Cada uno De los candidatos Doctora Le comprometo Para que cuando usted Tenga estos detalles De los debates Nos pueda compartir Será un placer Un gusto Y espero que tengamos Buen año Los ecuatorianos Y nos cuidemos todos Gracias Igual para usted Feliz año Amigos Vamos a continuar Con noticias Pero desde la capital Con noticias